Hola, te tengo buenas noticias. Se está llegando la fecha del próximo curso de hipnosis introspectiva presencial en Ciudad de Medellín. Será del 4 al 7 de noviembre. Inscríbete ahora mismo. Aprovecha esta oportunidad. Mira los datos abajo. Bueno, entonces comenzamos. Hoy es lunes 24 de octubre del año 2022. ¿Qué paisaje te gusta? El arco iris. Listo. ¿Cómo llama tu papá? Benito. ¿Vive? No. ¿Tu mamá? Julian. ¿Vive? No. ¿Tú vives con quién? Con mi esposo y pues mi hijo también, pero él está en la universidad en otro ciudad de aquí, de Illinois. ¿Cómo listo? Nuestro hijo vive aparte. Michael. Michael, sí, él vive aparte. Se llama Michael. Está en la universidad, ¿no? Entonces, por eso está en otro lugar. Listo. ¿Y tú? ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué esperas lograr hoy? He visto todas tus entrevistas y todo lo que has hecho y me parece maravilloso. Y pues igual como todos los seres humanos, pues tengo mis defectos, tengo mis dolencias físicas, tengo pues cosas que quisiera cambiar, superar, no hacerlo nuevamente. Y pues espero que tener éxito en eso, ¿no? Listo. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Qué tipo de dolencias? Bueno, este, tengo el problema del dolor en la cadera izquierda y en las rodillas. Listo. Este, me tomaron una radiografía y tengo, me está iniciando la artritis en la parte baja de la columna y en el cuello. Inicio artritis. Ajá. Y pues en las manos un poco porque me duelen también y cosas así. Eso sería en lo físico. Lo otro, pues, la memoria. A veces se me olvidan las cosas. No sé si era la edad. Oiga, yo no sé si en Chicago vendan, pero aquí lo venden, vea, por cantidad. Ah, ok, ok, ok. Es que a todos se nos van olvidando las cosas a los 59 años. Sí, yo hago eso, yo anoto, pero no hay manera, eso ya le da, ¿verdad? Claro, hasta el teléfono. Es tan común eso, que a los teléfonos les pusieron eso, para que uno tome notas. Sí, hay una esa de notas que uno, yo hago eso. Eso. Pero en ese caso no hay probabilidad de que vuelva uno a recordar. Otra cosa, a mí se me olvidó, por ejemplo, yo me acuerdo a los 5 años, me acuerdo a los 7 años, me acuerdo ya de ahí a los 11 años. Pero a veces yo le hago una pregunta bien sencilla, bien sencilla. Ok. Usted para, ¿quiere recordar ese pasado? Mejor dicho, se le hago distinto la pregunta. ¿Cuánto tiempo va a dedicar ya a recordar ese pasado? ¿Dos horas, tres horas, cinco horas? ¿Cuánto quiere dedicar para recordar el pasado? Ahora en los 5 horas, listo, 5 horas para recordar un pasado de 20 años. ¿A qué velocidad va a recordar ese pasado de 20 años en solo 5 horas? O sea, va a pasar así, no va a alcanzar ni a mirar nada. No, Aurelio, entonces lo va a dedicar más, le va a dedicar un mes a recordar mi pasado. Aún así, es muy poquito tiempo para recordar 20 años. Y además, ese mes usted va a dejar de vivir el presente. Va a dejar de disfrutar a su hijo, a su Larry, las cosas bonitas de la ciudad, por estar todo un mes viendo cosas viejas. Usted ha tomado fotos, muchas en el celular, yo sé que es cierto. Y no solo eso, tenía álbumes de fotos cuando se utilizaban los álbumes. ¿Cada cuánto va y mira ese álbum? Muy de vez en cuando. Cada cuánto mira todo ese montón de fotos que tomen los paseos. No, sí, exacto, sí. Sí, tiene razón. No bote corriente con eso. No vale la pena, sí. No vale la pena botar corriente pudiendo disfrutar lo que tiene. Sí, exacto, exactamente. Listo, ¿qué más vas a cambiar? Eso sería dentro de lo físico. Bueno, lo demás, pues sí me gustaría mi temperamento. ¿Mi? ¿Y es que es bueno? Bueno, el temperamento. El temperamento que yo tengo. A veces es explosivo. Ah, un momentico, explosiva. Es explosiva. Sí. Mal carácter. A veces es algo de... Enojona. Sí, mal carácter. Exacto, exacto. A eso sí que cambiarlo. Pobre Larry. Sí. O sea, va a santificar. Sí, exacto, sí, sí. Ya es, ya es, ya es, ya llevamos 24 años, yo creo que ya está, bueno, ya muy acostumbrado como soy, aunque no soy, mira, que no soy igual como era antes. No soy igual como era antes. Entonces, cuando estaba yo en Colombia, porque yo me casé en los Estados Unidos en el 98, aquí en los Estados Unidos me casé en el 98, yo llegué, pues, en Colombia mi temperamento era más fuerte que no había. Llegué aquí, lo tenía y ya fui poco a poco suavizando. Ahorita, créeme que no peleamos y si peleamos es muy de vez en cuando, soy más calmada y todo, pero sí me gustaría sacar ese margen. Claro, hay que sacarlo para disfrutar esos 31 años que le faltan. Ya me, no me queda mucho, sí, exacto. 31 apenas es suficiente, ¿para qué más? ¿Para qué más? Exacto. Bueno. Ok. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Me encantaría, me encantaría llegar al perdón con mi padre. Perdonar a mi padre. Perdonar a mi padre porque, pues, no lo pude ver, este, tampoco cuando, cuando ya llegué a Colombia ya lo habían enterrado, entonces, hubieron algunas cositas con él que, que sí quisiera el perdón y todo. Esto. ¿Qué más? Oh, se me olvidó de lo físico, de lo físico, retención de líquidos, a veces se me, se me enclaman las piernas y las manos. Eso sí, de lo físico. Le tengo fobia a las culebras, no a las culebras de pago, sino a las, a las serpientes. Ay, pero en Chicago, ¿qué serpientes van a ver donde usted vive? No, pero, pero, yo las, es que solamente las veo por internet, a veces se aparecen por ahí en alguna cosa. Sí. Y cuando veo, eh, Animal Chan o lo cosas así, y se aparecen y me producen como algo así como que, como que no me gustan, no es que no me gustan. Se ve que a usted en la escuela no le cantaron la canción, la serpiente de tierra caliente, cuando se ríe se le ven los dientes. No. No, no, pues que se le iban a cantar. No, no. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Me gustaría tener ese, como llegar a tener ese amor incondicional, pues con todo el mundo, o sea, amar a todo el mundo, sea como sea. A Putin también. Bueno, pero ¿qué podemos hacer en ese caso? No, no. Ya él, él solito va, él solo va a rendir cuentas de lo que ha hecho, porque todos los seres humanos rendimos cuenta de lo que hacemos, o sea, no le haga, no le haga. No le hagas a nadie lo que no quiere que te hagan a ti, él se le está haciendo a la humanidad. Eso. Pues él va a tener que, entonces, o sea, no quiero odiar a nadie, ni quiero juzgar a nadie, sino yo sé que la ley divina llega para cada persona. Listo. Para cada persona llega, eso. Este, a veces soy muy perfeccionista, yo sé que soy un humano y eso no es bueno tampoco. Ni Dios lo logró. Nadie es perfecto. Exacto. Nadie es perfecto. Entonces, en ese sentido no quiero hacer eso. Yo creo que sería eso, que aquí lo tenía yo anotado. Bueno, o la tristeza, porque hay tres cosas. Mi padre murió también y pues no lo pude ver. Mi madre tampoco la pude ver. La vi en noviembre. Yo soñé en octubre que ella iba a morir en noviembre. Yo fui a visitarla y ella murió en diciembre. Mi sueño iba a ser diciembre cuando ella murió. Pero tampoco pude llegar a tiempo para, ya estaba ya en el ataúd, o sea, no me pude, me despedí en noviembre, pero en diciembre ya no pude llegar a tiempo. Y todavía tengo el recuerdo de mi abuela, por parte de mi mamá, Alejandrina. ¿Cómo se llama? Alejandrina, que todavía, este, ella, yo tenía 11 años y ella murió en los brazos de mi mamá en el hospital militar. Eso todavía se recuerdo, y eso es hace como 50 años, hace mucho más de 50, no, menos de 50 años. Yo tengo 59. Entonces, hace mucho tiempo todavía tengo ese recuerdo, como esa tristeza. La sacamos. También tengo la tristeza de mi hermano, el que es un poquito mayor que yo, que en este momento está pasando por una situación bien difícil, perdió un ojo y el otro, pues no puede ver en este momento mucho. Están haciendo operaciones, una cosa, la otra, pero le tenemos a alguien en la casa para que lo cuide, porque no se puede, no se puede mover por sí solo, porque no ve, solo ve unos reflejos y no ve nada más. Entonces, eso, eso me produce. ¿Cómo se llama tu hermano? ¿Álvaro? Yo creo que eso sería todo. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Hago una pausa en la película. Entonces, cierra los ojos. que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio, comprobatorio, de exploración psicoemocional y espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa o emociona cualquier momento de tu vida, niña o joven, triste o enojada, tu mamá o la abuela Alejandrina. Y me lo dices, uno. Siete años, estaba en Bogotá con mi abuela. Mi madre la estaban operando de la vesícula y de las piernas. Y yo siempre salí a jugar con una pelota afuera, a la calle, y mi abuela pues estaba mirando siempre cuando yo estaba afuera, pero no sé si ella se distrajo o no, pero pasó un carro y me metieron al carro. Y me llevaron a un asadero de pollos ahí en San Isabel. Aquí queda todo el acuerdo de ese, queda ahí en la avenida de San Isabel. Y entraron a un cuarto, pero tal vez ellos no se dieron cuenta de la ventana. Y yo vi una ventana, o sentí como si me dijeran, abre la ventana, abre la ventana. Y yo me subí y me boté desde allá, no estaba muy alto, y empecé a correr. Y me perdí. Mira qué niña tan inteligente. Esa niña hay que aplaudirla. Entonces ahora que está recordando ese momento tan inteligente, ve profunda a otro momento. Uno. Dos. Otro momento. Tres. Once años. Estoy con mi mamá. En el hospital militar. Mi abuela está agonizando. Mi abuela Alejandrina. Yo la quería mucho, mucho. Pues yo sé que ella no murió. Yo sé que su cuerpo fue el que murió. Que ella todavía, su alma es eterna y que ella todavía está. Tal vez puede estar alrededor mío, no sé, pero... Vamos a hablar con ella. La comunicación con la abuela Alejandrina será telepáticamente, espiritualmente, intuitivamente a través de tu mente. Y te voy a mostrar cómo va a ser la comunicación. Te voy a hacer algunas preguntas y todavía no me respondas vocalmente. Yo te diré cuándo. Yo te diré cuándo. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Te gusta Chicago? Ahora sí te pregunto y me respondes vocalmente. ¿A tu mente iban llegando las respuestas? Perfecto. Así es como la abuela te va a responder. Salúdala y pregúntale cómo está. Y repite lo que la abuela dice para que quede grabada. Estoy muy bien. Te amo mucho. Abuela, yo voy a... Y aunque tú no me gustes... Yo voy a aprovechar esta comunicación, abuela, para hacerte dos preguntas que acostumbro. ¿Tu nieta es fea o es linda? Dígaselo. Es hermoso. A su nieta le gusta escuchar eso, dígaselo. Es hermoso. ¿Y es inteligente también? Sí, sin duda. Abuela, ¿qué consejo le quieren enviar hoy desde la luz a tu nieta hermosa, inteligente? ¿Tú que la conoces? Que está haciendo bien las cosas. Que siga adelante. Y que siempre voy a estar, aunque ella no me vea, voy a estar ahí con ella. Entonces, abuela, hay que retirarle esa tristeza que ella tenía porque no corresponde con la acción consecuente. Ella la guardó, pero ahora se está dando cuenta de que guardó algo que realmente no corresponde con el momento. ¿Le retira esa tristeza tan vieja? Claro que sí. Claro, retíresela. ¿Para qué tristezas viejas? Si el día de mañana su nieta quiere una tristeza, que se la consiga nueva para estrenar. Pero viejas, ¿para qué? Entonces, donde estaba esa tristeza vieja, colóquenle una alegría nueva, moderna, bonita. Listo. Listo. Tu nieta, abuela, tenía algunas dolencias. Tenía un dolorcito en la cadera izquierda y en las rodillas. Hágale una introspección visualizador. Hágale una introspección visualitiva a su nieta linda. Revitalizador. Revitalizador óseo. Armonizador energético. Encuentra que estaba somatizando su nieta linda. ¿Qué estaba cargando? Mucha depresión. Entonces, abuelita, hay que quitarle la depresión. La depresión no es buena, abuela, y usted lo sabe. Hay que retirarle eso total. Si quiere, le guardo un poquito para que haga un llavero de recuerdo. Pero si ya no está ni tanto llaveritos, quítele todo eso. ¿Y qué le estaba causando la depresión, abuela? El sentirse... Siempre prevenida, asustada. Abuela, pero usted vio a esa nieta cómo reaccionó de inteligente. Cómo tomó esa decisión así rapidito. Y cómo dejó con los crespos hechos a los secuestradores. Abuela, a su nieta hay que aplaudirla. Al contrario, ese susto que le quedó, hay que transformárselo ahora en sacar pecho, sentirse orgullosa. Fue capaz de resolver una situación de esas. Una niña con esa edad que tenía. Entonces, abuelita, póngale todo lo contrario. Orgullo. Subir esa autoestima bien alto. Sacar pecho. Lo que logró, lo que fue capaz. Sí, esto es muy orgulloso. Entonces, abuelita, fuera con ese temor que ella tenía. Cámbiale todo eso por cosas bonitas nuevas. De orgullo. ¿Qué otra cosa le causaba la depresión? La no atención de su padre. ¿Y qué pasó con Benito, abuela? ¿Por qué Benito no le ponía atención a la niña? No quería hijas, solo hijos. Así de machista era su yerno. Abuela, ¿y será que a tu yerno lo parió un hombre? ¿Será que a tu yerno le dio pecho un hombre? ¿Será que a tu yerno le cancionó canciones de cuna un hombre? A tu yerno se le olvidó que él estuvo nueve meses en el vientre de una mujer. A tu yerno se le olvidó que si se acaba la mujer, se acaba la humanidad. ¿Quién la multiplica? Si los hombres no son capaces de llevar un embarazo. Yo no imagino un hombre nueve meses con barriga, abuela. Y no me imagino el parto de un hombre, ¿cómo lloraría ese man? Abuela, le traduzco, man significa hombre en inglés. ¿Cómo lloraría ese man? ¿Cómo cry? Cry. La abuela, definitivamente su yerno está perdido. Me hace acordar, me hace acordar de un hombre que estaba subido de un árbol con un serrucha cortando una rama, que él dice que le estorbaba esa rama. Y se subió al árbol, abuela. Y usted no se imagina el golpe tan tremendo que sufrió cuando cortó la rama. Estaba sentado del lado de la rama que cae. ¿No? Así está su yerno, cortando la rama que lo mantuvo, que lo tuvo. Tuvo una madre machista también. Ah, no, abuela, es que ahí no había material para trabajar. Entonces, abuela, lo que hay que hacer es que tu nieta linda perdone a ese machista. Explícale, para que la niña entienda. Que a él se le olvidó de dónde venía, que venía de una mujer. Que sin mujeres se acaba la humanidad. Que la tierra no se llama el tierro, se llama la tierra. Que todo lo importante es femenino. La vida no se llama el vido. La naturaleza no se llama el naturalezo. Él está veniendo todo lo importante. Y él va a tener una hija importante, pues que aprenda a valorarla. Es problema de él si no se da cuenta de eso. Entonces, por lo menos, sana a tu nieta. Retira de la depresión que tenía relacionada con Benito. ¿Y qué otra cosa le sucedió a la niña con Benito, abuela? Antes de ella irse a los Estados Unidos, él hablaba con Julia, mi hija. Y él le decía que la odiaba y que no quería volverla a ver. Ay, donde la naturaleza lo escuche, lo deja ciego. Porque a veces la naturaleza escucha lo que la gente dice. No la quiero ver. ¡Pum! Ciego. Que dé gracias que no lo escuchó. Aunque, en cierta forma, sí lo escuchó. Porque hasta donde yo sé, ya en este momento él no puede ver. Por lo menos con esos ojos, con ese cuerpo. Ya no puede ver. Entonces, lo importante es retirar de tu nieta linda la depresión relacionada con eso. ¿Con cuántos abrazos, abuela, crees que le sanas eso a tu nieta linda? Le voy a dar muchos abrazos. Entonces, abuela... Muchos, porque la amo mucho. Listo. Entonces, mientras yo tomo café, abuela, dele muchos abrazos a esa nieta linda e inteligente. Retírele por completo esa depresión que ella tenía. Que no quede nada. Y en ese espacio, colóquenle cosas lindas, bonitas. Le puede poner un arcoiris nocturno de luces de colores bien bonito. Porque mucha gente pone arcoiris diurnos. Pero eso es muy común, abuela. A su nieta linda póngale uno nocturno de luces de colores. ¿Qué otra cosa estabas somatizando en las caderas y en las rodillas tu nieta? ¿Inseguridades? Entonces, se las retiras también. Porque es que tu nieta empieza hoy los últimos 31 años. Y qué bueno que los empiece plena de salud. Entonces, le retiras también todas esas inseguridades. Y le sube la autoestima bien alto. Más alto que la Torre Trump en Chicago. Listo. Listo, abuela. ¿Qué otra cosa estabas somatizando tu nieta? El no poder ver a despedirse de su madre. Abuela, y está por ahí cerca para que la pases y Yolandita la salude. Yolanda, saluda a tu mamá. Hola, mi amor, qué hermosa, qué extraño, ella me acompaña todo el día. Entonces necesitas despedirte, ¿para qué te vas a despedir si te está acompañando? Retirar si esa tristeza que tenías, dices que porque no te habías despedido tu mamá, ya no la necesitas, ¿para qué? Retiré eso de una vez. Julia, como tú acabas de llegar, voy a aprovecharme y te voy a pedir algo. ¿Qué más estaba somatizando tu hija linda? Tú que la conoces, tú que la armaste célula por célula. Y al dejarnos en Colombia y ya irse, y no podernos ver todo el tiempo. No, no es que todo el tiempo es imposible, es que ni siquiera uno teniéndolos en el apartamento del edificio vecino, los ve todo el tiempo. Uno necesita ir al baño, uno necesita dormir, ellos también necesitan dormir, cada cual necesita su espacio. Eso de vernos todo el tiempo es una utopía, eso no es cierto. Explícale eso a tu hija. Las personas tienen que trabajar, tienen que dormir, tienen que ver televisión, tienen que sacar tiempo para comer. Entonces, ¿a qué hora está la otra persona ahí de mi tiche todo el tiempo estorbando? Eso no es cierto. Explícale todo eso a tu hija para que ella esté tranquila. ¿Qué otra cosa estabas somatizando? Muy triste por su hermano, mi hijo Álvaro. ¿Por qué, abuela? Eh, Julia. Porque tal vez... No pueda volver a ver. Ah, ya entiendo. ¿Te refieres al hermano de Yolanda? ¿A tu otro hijo? Sí. Sí, mi hijo Álvaro. Ah, ya entendí. Es que yo no sabía cómo se llamaba, ya veo que sí. Pero no lo había escrito. Pero esa es una prueba que está pasando el espíritu de Álvaro. Uno, si uno fuera el dueño del colegio, uno quisiera que sus sobrinos y sus hijos no pierdan el año, no pierdan materias, quisiera que no fuera la clara de aritmética si no les gusta, si uno fuera el dueño del colegio. Pues, por lo menos lo quisieran los hijos y los sobrinos. Pero si uno es dueño del colegio, quiere lo mejor para ellos. Y que pasen todas las pruebas como cualquier estudiante. Y si algo tiene que aprender el espíritu de Álvaro con eso, aunque uno sea la hermana, no lo puede evitar. Espera, Julia, que vamos a hacer algo. Déjame un momento con Yolandita. Yolandita, nos vamos a ir al futuro. Nos vamos a adelantar 200 años al futuro. Ah, pero es que mi cuerpo... No, es que ¿dónde va a estar? 200 años. ¿En qué viejos cementerios guardan esos huesos? En ninguno. No, eso es lo que yo quería, que ya soltaras ese cuerpo. 200 años. Ahora sí, ahora que ya estoy seguro de que tú, Álvaro, todos, estamos allí como espíritus, porque yo también estaré ahí. Ahora sí, pregúntale al espíritu de Álvaro, ¿qué tenía que aprender hace 200 años? La fortaleza. Listo. Va a tener que aprender a moverse sin ver. Muy bien. Es que el ver es uno de los muchos sentidos que tiene el cuerpo humano. Bueno, catalogan cinco principales. La vista, el oído, el tacto, el gusto. La visión. Ah, bueno, ya la conté. Cinco principales, pero hay más sentidos. Listo. Bueno, entonces, ahora sí, regresa 200 años al año 2022. Entonces, ahora que sabes que Álvaro está pasando esa prueba y que con la tristeza no se la vas a poder cambiar, retira la tristeza. Está bien que no pongas alegría, porque no hay por qué poner alegría, pero con la tristeza no lo ayudas. La retiras. ¿Tú qué le aconsejas, Julia? Es una prueba muy difícil para él. Esa es. Pero es la ley de la vida y... En menos de 50 años termina esa prueba. Y 50 años comparado con la eternidad, es más pequeño que un soplo. Mucha fortaleza para mi hijo. Listo. Envíale también fortaleza a tu hija. A los dos. A Álvaro y a Yolandita. Fortalécela por todas las células. Por todos los rincones del alma. Que sea la Yolandita más fortalecida de todas. Listo. ¿Qué otra cosa estabas somatizando, tu hija? Se preocupa mucho. Las preocupaciones. O sea, sufrir antes de que las cosas ocurran. Preocupación. Ocuparse de algo que todavía no está. Eso significa preocupación. Ocuparse de algo que todavía no existe. En el diccionario español dice que eso es sufrir doble, dos veces. Una, antes de que suceda. Y dos, después de que acontece, si acaso sucede. Porque muchas veces no. Entonces le retiras también esas preocupaciones. Todas. Fuera con eso. Out. Listo. ¿Qué otra cosa estabas somatizando, tu hija linda? Muy perfeccionista. A nosotros no lo logra ni Dios. Si Dios hubiera logrado un planeta, una creación perfecta, no habría enfermedades, no habría miedo, no habría guerras. Imagínese, creación de Dios, perfecto. La prueba de que todavía no ha logrado lo que creemos que quiso, es que esto está imperfecto. Entonces, le retiras ese sentimiento endiosado a tu hija. ¿Qué otra cosa somatizando, tu hija? ¿Qué otra cosa somatizaba, tu hija? ¿Su fobia? Abuela, me repites que no escuché bien. Oh, eh, Julia. ¿Su fobia? ¿Fobia qué, Julia? A las serpientes. Ay, pero, tu hija, ¿en qué momento de la vida actual vio serpientes? ¿Qué le sucedió a ella? Por lo menos en la vida actual. Ahora miramos si viene de una vida anterior. Cuando estaba pequeña, en la finca de sus padrinos, cerca del pozo, habían veía pequeñitas, muy pequeñitas. Ah, pues esas son serpientes de jardín. Esas se comen algunos insectos que dañan las plantas. Uno no escucha decir que en Barbosa murieron diez campesinos por picados, mordidos por serpientes de jardín. Ni en jardín escucha que murieron cinco campesinos mordidos por serpientes de Barbosa. Pero a uno no le gustan. Ah, una cosa es que no le gusten, pero esos animalitos no tienen la culpa. Dios los hizo así, serpientes. Tu hija hubiera podido nacer mosquito, grillo, sopilote, halcón, lombriz. No, es que para qué hago la lista de todas las maneras animales de la naturaleza. Tu hija no nació humana porque le provocó, sino porque Dios la mandó humana. Pero le hubiera podido mandar lombriz o serpiente de jardín. O de Andes. Pobrecita, ese animalito nació así porque el Creador así lo quiso. Entonces le retiraba ese temor que tenía a las serpientes de Jardín o de Andes. Pobrecitas, no tienen alas, no pueden volar. No tienen patas, no pueden correr. No tienen aletas, no pueden nadar. Miren, todo el esfuerzo que tienen que hacer para coger las cosas. Sin manos. Listo. Listo. En qué otro momento se originó el temor de tu hija linda a las serpientes. En qué otro momento se originó el temor de tu hija linda a las serpientes de Jardín o de tu hija linda a las serpientes de Jardín. No, solo miedo a ellas cuando estuvo con su esposo en el Amazonas también. No, solo miedo a las serpientes de Jardín o de tu hija linda a las serpientes de Jardín. No, solo miedo a las serpientes de Jardín o de tu hija linda a las serpientes de Jardín. No, no veo nada. Entonces, Julia, aplícale ya el bálsamo mágico sanador. Embalsámale bien todas esas células de la cadera, de las rodillas. Aprovechale y embalsamas todo ese esqueleto de una vez. Que quede como nuevo. Que quede más embalsamada que Yolanda de faraón egipcio. Cuando termines me dices, Julia, porque voy a probar. Bueno, Yolanda, vamos a probar. Mueve todos esos huesos. Son 206. Todo ese esqueleto. Porque necesitamos saber si el dolor desapareció por completo. No tengo dolor. Bueno, esto es darle las gracias a tu mamá y a la abuela. Gracias, madre hermosa, abuela, preciosa. Las amo mucho. Bueno, yo creo que un momento de despertar a Yolanda. ¿Quién de ustedes dos se va a encargar de hacerlo? ¿Usted, abuela, o tú, Julia? Bueno, todas la despiertan bien feliz, bien contenta, llena de salud. Mejor dicho, estrenando de todo. Bueno. ¡Guau! ¡Guau! Súper, me siento como de 15. Te sientes como de 15, qué bueno. Como de 15, sí. Me bajaron algunas lágrimas. Sentí cuando me estaba bajando las lágrimas. Súper bien, súper. Súper, me siento, me siento increíble. ¿Qué le quiere decir a tus fans, a tus admiradores? Que le recomiendo profundamente que haga una cita contigo. Es una experiencia inolvidable. Es irse por un ratito y regresar como nuevo. Permites. Irse con frustraciones, dolores, con muchas cosas y regresar como nuevo. Como si estuvieras muy joven, demasiado joven. ¿Permites compartirla? Por supuesto que sí. Bueno, entonces te voy a explicar cómo la puedes ver. Voy a suspender la grabación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!